Sacando agua del pozo. No le llega el balón al capitán a Baptiste. La pelota o lo saltea o directamente no llega a la zona de ataque. Ojo, disparo y la pelota que se va arriba. Saltó para estar seguro que ese balón se iba a ir de largo. Glenroy Samuel. Y no hay mayores inconformidades para la gente del Joe Public luego de este disparo. Bueno, fue del chamaco Alex Martínez, 20 años, producto de la cantera. Hoy jugando su primer encuentro con el primer equipo. Varios jóvenes se ha traído Romano que hoy pueden debutar en un encuentro oficial en el Santos Laguna. Uno de ellos lo está haciendo con la camiseta número 37. También está el hijo del travieso Guzmán, Danielito Guzmán, en el banco de suplentes. Con las posibilidades de debutar. Se supone que solo hay seis, ¿no? Solo trajo seis. Solo trajo 17 jugadores en este viaje rumeno más romano. Aquí está el entrenador joven del que hablabas. Derek King. Salga uno, dicen, antes de que venga el servicio de Nigel Daniel. Gordo, 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 gordo. Como si fuera guajolote, así le gritan a Miguel Becerra para que salga y se quede con la pelota. Gordo, 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 gordo. Que se vaya amigando, ¿no? Con la misma, aunque sea en los centros. ¡Guana, guana! ¡Migue Becerra! Con el cano, Juan Pablo Santiago. Santiago o juega mucho hacia la izquierda con la mona Olvera o juega mucho hacia atrás. Es decir, no le ha dado mucha salida. Por la derecha. O por el centro, o sea, no se anima a avanzar mucho, Juan Pablo Santiago. No sé si sea que no ve claro algo, si no quiere o si son indicaciones que tiene desde la banca. El rodo. Para atrás con Figueroa. Rafa que la tira, todo mundo la deja correr. Salida del poni. Entrega para el Chema. Cárdenas tiró centro. Bueno, el rechace. Y después complicándose un poquito en la salida, Hislop. ¿Quién la va a ir a buscar? Yu va a tratar de apretar al cano Santiago, que va para atrás. Con Miguel Becerra. Santiago otra vez. Para atrás. Con Miguel Becerra. Algo raro está pasando hoy con la salida de Juan Pablo Santiago. Bien, mata el rodo. Con Alex Martínez. Y luego Oribe Peralta. Alex. Brincaron un poquito a Toledo para que la pelota le quedara a Paco Torres. Y aparezca ahora Rodrigo Patricio Ruiz de Barbieri. Y toca y se la devuelven. Va el poni. Sigue avanzando. Cambia perfiles. Ruiz. El primer cabezazo de Martínez. No es bueno. El rebote. El rechace. Le queda ahora Rafa Figueroa. Rafa por la derecha. Con Rodo Salinas. ¿Quién sigue? Toledo. Chema Cárdenas. O sea, como sobrellevando por momentos el partido del equipo mexicano. Fíjense, observen que con el Santos dominando la pelota, todo el yo public defiende. Están los 11 en su propia mitad del campo de juegos. Ha jugado con línea de 3 el equipo de Romano hasta ahora. El Santos Laguna por delante de Becerra. Ellos son Figueroa, Santiago y Olvera. Lo está utilizando como carrileros por la lecha Salinas y por la izquierda el Chema Cárdenas. El trabajo de Alejandro Martínez en la mitad de la cancha es muy bueno porque le da distribución de la pelota. Una mentalidad ofensiva ha demostrado el que porta la carta número 37. Él comparte ese sector con Jaime Toledo y Paco Torres. Adelante están jugando el Pony Ruiz y Peralta. El Pony con la tendencia a ir hacia la izquierda. Y ese movimiento del Pony hace que Cárdenas aparezca muchas veces por el centro. Tinto. Batalló y perdió. En la marcación que le establecía Rafa Figueroa. Pelotazo largo. Largo, largo y parece bueno. Le ganaron la espalda. Va Oribe Peralta. Va por el tercero. Oribe, 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 Oribe. Se cerró el ángulo. Se fue cerrando el ángulo. A medida que avanzaba fue perdiendo el tiempo. Se le barrió Gislop y la pelota va a ir al tiro de esquina. Sigue fallando oportunidades. Oribe Peralta. Sigue perdonando el cepillo Peralta. El tercer mano a mano que tiene con el arquero. Estuvo cerca de notar en uno que terminó rematando al poste. Pero aquí creo que toma la decisión equivocada. El mismo se va yendo contra la banda. Contra el fondo de la cancha también. Pelota que va hacia atrás. El poni aparece. Ruiz, servicio, segundo palo. Pelota que se va de largo. La dejan correr solamente. Así es que vendrá... ...Nayel Daniel a poner la pelota en movimiento. Segmento del juego para ustedes. Gentileza de Miller Lite. Se acaba un primer tiempo donde por las que tuvo Peralta uno piensa que Santos le ha hecho preso al Joel Puglia. Tiro del poni. Rechace. ¡Malo! Otra vez el arquero en el rechace bueno. Es decir, el arquero fue sombra y sol en ese orden. Porque primero se equivoca una pelota que rechaza débil. Yo no digo que se la hubiera quedado, pero la podía haber echado hacia afuera. Rechaza mal y luego reacciona muy bien para quedarse con el contrarremate. No, 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 no. Ya lo llegaste. Ya parte. Falta sobre Miquel Luis. Desde antes de caerse por lo menos ya la estaba pidiendo. Ya la estaba gritando. Se escuchaban también los gritos del banco de suplentes de Romano y sus colaboradores diciéndole, pidiéndole al jugador de Santos que no cometiera la falta, que no regalara un tiro libre en este sector que caerá en forma de centro. Y la pelota parada es la que le puede llegar a solucionar los problemas ofensivos que tiene en estos momentos el conjunto trinitario. Los Eastern Lions. Así se los conoce al Joe Puglia. Pelota arriba. Va a llegar Tinto. Hayden Tinto. Para atrás. El tiro de Yu. Gol. 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 Llegó el Sensei. Llegó Yu Hoshide. Y el japonés descargó toda la disciplina sobre su pierna derecha para conseguir un golazo. Y estamos dos a dos. Le pegó como venía. Se llenó el empeine de balón. Hoshide otra vez ingresa en el mismo lugar de aquel primer tanto que aquí lo hace con mucha más potencia. Y con el vuelo de un Becerra que no llega. Tiene, me parece, sabor a injusticia el resultado. Sin embargo, esto ocurre muchas veces en el fútbol. Un equipo perdona, llega, no convierte. Y el otro le responde como lo hace aquí Hoshide para el Joe Puglia. Acompáñenos por favor al medio tiempo. Lo mejor de la primera parte entre Joe Puglia y Santos. Y un adelanto de nuestra programación, todo por gentileza de T-Mobile. Nos contestó Hoshide, por algo lleva la 10. Por lo menos sabemos que le pega muy bien al balón. Esta es la primera vez que prueba el arco y la clavó abajo para decretar el empate antes de irnos al descanso. No, y también con la 10 quiere decir que puede estar ausente 43 minutos de un partido, aparecer en una y ser desequilibrante. Porque digo, ¿de qué le sirve al partido? Que aparezca 6 o 7 veces Oribe Peralta y las falle, las tire afuera, las mande al palo y que aparezca una sola Hoshide y la meta. Sí, tranquilamente el partido a esta altura podría estar 4 a 1 a favor de Santos y sin embargo está 2 a 2. Problemas ahí con Tren Noel de parte de Paco Torres. Ya llegó también Curry Baptiste. ¿Cómo hacerse presente? No le gustó a Torres el empujón. ¿Sabes qué pasa? Que uno se prende muy rápido cuando te empujan o cuando te tumban en césped artificial. Sientes más rápido. El roce y lo caliente de la cancha. Dice el árbitro que la pelota no rueda más. El partido movidito tiene llegadas, tiene 4 goles. Que por ahora nos entregue el empate 2-2, yo publico en Santos. Y como tenemos teléfonos gratis.